Y continuando con otro informe, recientemente Aruba queda confrontado con varios casos de tiramento. En conexión con el cuerpo policial de Aruba, lo comienza a actuar de manera preventiva con acción de que se acuerdan para ser exactos, para tanto arma y droga para evitar casos similares. Mirando algún tiramento arriba en la isla, el cuerpo policial no se siente mancruzado, sino que comienza a actuar más hora con acción del país y es ágil para volver a repetir su mes del futuro. Nos ha constatado que tiene diferente tiroteo, y por el momento que hay ofena detener a la persona que ha tirado ayer, es una persona que me está comentando solamente ayer, es decir, que tiene una complicación adicional, que me está creciendo que va a pedirle a la investigación, pero en todo caso, está un señal mandado en la isla que se acomete a actuar aquí, que la policía traja de día y a noche para ponerla en traslatoria. Nos tenemos alguna otra persona que ha tirado, y nos mira con esta relación entre el aspecto de droga y también, el aspecto de tener la presencia de armas, si hay personas aquí, y es decir, es decir, que los hombres salen de la policía y encuentran un grupo grande de policías, y van a seguir adelante en diferentes áreas de San Nicolás, y a la vez nos preparamos esto en la playa también de Diapo, sobre esto, nos queremos que sea un informe para reducir el riesgo de acción de la policía. Mirando con serio el cuerpo policial que toma tipo de acción en la asina, para avisar un y turco que piensan hacer algo contra la ley, para piensan dos viajes. Mirando el acto, recién edad joven, también es una involucrada alarmante, pese a que me está apuntando ahora, está quien está responsable para el acto. Me está mirando con la opinión de la policía y de la justicia, para no solucionar el problema, pero me está queriendo comenzar a ir en la dirección también, y están con la ayuda de que yo no quiero tener aquí, cuando también comienzan a asumir la responsabilidad, pues bueno, no podemos ir a los dos, a los tres años, que está metiendo en el asunto de droga, está metiendo en tiramiento, está metiendo ahora que una amenaza, y hasta tiran a la gente, me estoy mirando de mucha gente, que está tirando armas alto, que está espantando, pero que va a ir dirigir a una persona, una víctima y tiran, y me quiero que sea que sea un desarrollo sumamente negativo en la sociedad, es un desarrollo que no tiene que ver directamente, que es presencia o no presencia de policía, y que tiene que ver principalmente, que es forma de comportamiento, educación y formación, que no se engan a la sociedad, que me quiero que sea un momento para comenzar a hacer una apelación, que va a cada mayor, para que se vaya a tener una visa también, aquí con ayudantes. Lo que está triste, o que viaja está, que se pasa con mayor, hasta aquí, que está pasando con Angiúnan, y no está casi nada al respecto. Mirando de aquí, está clapa hacia ajustación de la ley, si es aquí está necesario. Mirando de aquí, en el momento en que las autoridades buscan muchas de las 5 o 6 años, en la casa, si es mayor, y que me gustaría que es mayor, que permite también, que tenemos una casa con arma, y que salen con la casa con arma, dren de la back, y guarden armas en la casa. Entonces, me gustaría ver si no, y me gustaría mirar la ley, porque si me gustaría cambiar la ley, porque ahora mucho de la edad, también tiene el tipo de cosas aquí, porque si es mayor, no hay acto, si es correcto, pues también se hace cuando mayor. Si me gustaría que el tipo de cosas aquí, que se nos acompañe con ellos. La noticia de hoy en noche, a mitad es el Simón. La conseja de un iturbo comportando más debidamente, en el día de la fiesta aquí, mirando de diferentes controles, con el cuerpo policial o así, alrededor de nuestra isla.